Acaríciame Tú me has hecho vibrar, sintiendo tu piel Me has sabido de lo que yo esperé El amor Por favor, con tu fuerza lléname Con tu cuerpo agótame Con tus besos mátame Por favor, con tu fuerza lléname Con tu cuerpo agótame Con tus besos mátame Con tu cuerpo agótame